Hola, soy Daniela Ruiz Macié y soy directora del EPIC Lab, que es el centro ITAM de creatividad, innovación y emprendimiento. El Bootcamp es un programa que hacemos de manera anual, lo hacemos en colaboración con la Facultad de Química y con el Centro de Emprendimiento de MIT y es un programa que está dirigido a todos aquellos universitarios que tengan la espinita de emprender y quieran aprender una metodología durante dos semanas intensiva. El origen del Bootcamp realmente empezó hace muchísimos años, que queríamos tener un programa donde realmente tuviera una parte académica muy rigurosa, que es la metodología de emprendimiento disciplinado, pero que a la vez le ayudara a los equipos a formar una red de comunidad de futuros emprendedores, por eso es que es interuniversitario y multiuniversitario. Y a partir del 2018 lo hemos hecho durante dos semanas en el mes de junio. El objetivo del EPIC Lab y por lo tanto del Bootcamp es formar a futuros emprendedores. Sabemos que muchos de ellos a lo mejor van en primero o segundo semestre y a lo mejor están muy jóvenes para emprender, pero realmente lo que queremos es sembrar esa semillita de cómo puedes pensar en el emprendimiento como una alternativa profesional en el futuro. El programa del Bootcamp tiene componentes increíbles. Por un lado tenemos a un instructor o a un Entrepreneurial Residence que viene directamente del Centro de Emprendimiento de MIT a enseñar una metodología. Por otro lado tenemos invitados especiales, exalumnos de la UNAM, exalumnos del ITAM, que vienen a contar sus historias e inspirar a los futuros emprendedores. Entonces en el Bootcamp básicamente participan, más de 20 speakers. Por otro lado tenemos a una red gigantesca de mentores que viene también a ayudar a los equipos multidisciplinarios a avanzar sus ideas durante el programa. The EPIC Lab and the Martin Trust Center are actually really, really well aligned. One of the things that's been really exciting is that the Martin Trust Center of MIT Entrepreneurship with EPIC Lab have been working for well over nine years because we really care about the discipline and the rigor about teaching the frameworks necessary for successful entrepreneurship. And, you know, entrepreneurship is really, really hard. And so the more that we are building a community of people that think entrepreneurially, the more prepared we can be to take on tough problems that we exist today. And so what's really wonderful is that we've been sort of partnering together to figure out how do we expand the education of entrepreneurship and how do we build an ecosystem and a community of people that are supportive. And so I would say that a lot of the work and content that's come out of MIT and how it's been adopted here at the EPIC Lab and beyond with the collaborations that the EPIC Lab has with other universities in Mexico has been truly brilliant and super exciting because, frankly, we need better and more entrepreneurs in the world. Antes pensaba que el emprendimiento era algo súper complicado, pero me doy cuenta que aparte de ser complicado, solamente le tienes que poner disciplina y el nivel de dificultad baja enormemente. La verdad es algo que no me esperaba que lo fuera a disfrutar tanto, pero se ve que hace todo lo posible para tener una experiencia completamente integral y dinámica. Entonces me ha sorprendido muchísimo y estoy muy contenta. El programa está dirigido a cualquier persona que esté en la universidad. La verdad es que lo hacemos con el ITAM, con la UNAM y con MIT. Entonces ellos son los estudiantes que más participan, pero también hemos tenido estudiantes del TEC de Monterrey, de la UP, de ITESO, de la Universidad de Nueva York. Entonces realmente está abierto a cualquier universitario que quiera aprender una metodología de emprendimiento, que quiera pasar dos semanas escuchando a expertos, emprendedores, pensando en una idea, desarrollando en una idea. Entonces realmente está abierto a todos los universitarios. Y lo que nos encanta de que no sea solamente el Epic Lab haciendo este programa es que al final el emprendimiento se trata de equipos multidisciplinarios. Hay muchísima evidencia que los equipos multidisciplinarios realmente son los que pueden tener más éxito. ¿Por qué? Pues porque tienes perspectivas de diferentes ámbitos. En el Epic Lab vemos el emprendimiento mucho más amplio que solamente la creación de empresas. Nosotros creemos que el tema del emprendimiento es realmente una forma de pensar, una forma de atacar los problemas. Y por eso creemos que el emprendimiento y en particular este Bootcamp realmente es muy importante para el futuro de México. Nosotros creemos que a través del emprendimiento y de crear futuros emprendedores con esta mentalidad creativa de resolución de problemas podemos contribuir a tener un México mejor. Gracias. Gracias.